Hola amigos, buena madrugada de miércoles. Esperando que tengan un excelente día, presento a ustedes la síntesis biográfica de Ana Bárbara. Cantante, compositora, arreglista, una mujer multifacética mexicana de música tradicional. Que también es un personaje neurodivergente, ya que ella tiene anorexia y depresión. A continuación verán un video de una presentación que hizo en Houston, Texas, el año 2012, interpretando la canción Ingratitud. Espero sea de su agrado. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Manten un beso al güero! Y nuevamente les pido, si les gusta mi canal, suscríbanse, recomiendenlo, compártanlo, otórguenme un me gusta, y si desean la biografía en pdf, sin costo para ustedes. De Ana Bárbara, por favor, solicítenla a mi correo. Que pasen muy buen día. Hasta luego.